Aquí está, aquí está, el rincón musical de San, Inversión, Samuel Rojas. Música El rincón musical de Sammy, Inversiones, Samuel Rojas. ¿Qué pasó? Vamos, negro, que esto arrolla, mira que estoy embullado. Pues mirando este varón, con sus luces coloradas, cada vez me embullo más. Rumba, pasa, rumba, pasa, cuatro pasos y echo a andar. Guau, guau, chup, chanca, gring, guau, guau, chup. Quau, guau, chup, chup. Quau, guau, chup. ¡Gracias!